¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Se ha dado a conocer la primera convocatoria de Diego Martín Coca como entrenador de la Selección Nacional Mexicana. Y bueno, pues uno podría haber esperado un recambio generacional en todos los aspectos, pero han nombrado a 34 futbolistas. Hay 34 futbolistas, de los cuales 20 estuvieron con Gerardo Martino en la Copa del Mundo Qatar 2022. Y la mayoría de ellos, de estos 34, estuvieron en el proceso de Gerardo del Tata Martino también. Desde Diego Lainez, desde el propio Santiago Jiménez, Sebastián Córdoba, y algunos otros que al final no terminaron siendo, pues la verdad, elegidos para llegar al grupo de 26 futbolistas que fueron a la Copa Mundial de Doha. Pero lo que hoy hay dos grandes polémicas, dos grandes choques de criterios, tanto futbolísticos como de sentido común, ¿no? Futbolistas como Toño Rodríguez, futbolistas como Roberto de la Rosa. ¿Qué hizo Diego Martín Coca al elegir estos futbolistas? ¿De verdad es de su gran convencimiento que Toño Rodríguez puede llegar a ser un arquero confiable en una Copa Mundial de Fútbol? ¿O un recurso de cumplir cuotas? ¿Qué es? Y por el otro lado, Roberto de la Rosa, que es un delantero que en el Pachuca, cuando han tenido a Nico Ibañez y ahora le contrataron al Chicho Arango, no habían confiado en él. Y lo llevan a la Selección Nacional. Como acto político para quedar bien, puede ser. Pero la gran polémica, la grandísima polémica, me parece, que se tiene que centrar en quienes no están. Y hay dos futbolistas mexicanos que en este momento deberían de estar en la Selección Nacional Mexicana, porque son de los mejores en sus posiciones. Javier López, la Chofis, que ha tenido verdaderamente buenos torreos que llegó de la Major League Soccer. Y Víctor Guzmán. Víctor Guzmán no está. El jugador de Chivas no está. ¿Por qué no han llevado a Víctor Guzmán? ¿Cuál fue la decisión o qué pasó por la cabeza de Diego Coca para no estar? Él dijo, todos los que quieren estar en la Selección van a estar, mientras estén comprometidos, mientras esto, mientras que sientan los colores, mientras que sientan el himno, mientras que estén orgullosos. O sea, todo ese choro que se aventó, ¿qué no lo cumple Víctor Guzmán? Porque futbolísticamente ahí estamos viendo lo que ha hecho, ¿no? ¿No lo cumple? ¿No quiere estar en la Selección? ¿Va a ser el nuevo Carlos Vela? ¿Va a ser el nuevo Javier Hernández? ¿De la época Diego Coca? Al tiempo. Por lo pronto, Diego Coca tiene dos grandes objetivos inmediatos. Ganar. Ganar y ganar la National League. Y ganar también, ganar también la Copa ahora. Todo lo demás será nada. No servirá para maldita la cosa. Iniciamos. Reacción en cadena. Enseñar. ¡Suscríbete al canal!